Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En más información le cuento que el gobernador de Sonora, Guillermo Padres, acompañado de sus hermanos, dio a conocer su patrimonio familiar. El gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, presentó su declaración patrimonial donde refiere un patrimonio familiar estimado en 261 millones de pesos, fruto de herencias familiares y adquisiciones. Todo lo que ustedes pueden ver aquí en el valor estimado actual de los bienes de la familia Padres, que es lo que hemos venido construyendo desde 1925, tiene un estimado de alrededor de 261 millones de pesos. En conferencia de prensa, junto a sus hermanos Héctor, Miguel y Julio César, el mandatario panista enumeró varios ranchos ganaderos, equinos, cinegéticos, viveros y campos agrícolas, además de diversas inversiones en mueblerías, escuelas particulares, sector automotriz, comercializadoras, importadoras y exportadoras, así como salones para eventos sociales e inmuebles de renta y a la venta como casas, lotes y bodegas. Durante la exposición, Padres Elías reveló el monto de los préstamos y transacciones con bancos nacionales e internacionales, como la financiera rural y el Bank Japolin de Israel, institución financiera con la que mantiene un pleito legal por 30 millones de dólares invertidos en la empresa Mueblería Padres S.A., de los cuales el mandatario acepta un adeudo por un millón 700 mil dólares. El gobernador sonorense dijo que pese a comentarios de integrantes de su propia familia en materia de seguridad, lo más importante es la honestidad. Aún con los comentarios que han hecho propios miembros de la familia y gente muy cercana en torno a que, pues, eso también pone en cierta vulnerabilidad a nuestra familia, pero creo yo que es mucho más importante el ser transparentes y honestos. Esa es una ideología que yo tengo muy clara. En cuanto a la presa, el gobernador de Sonora afirmó que ya acataron la sanción impuesta por el gobierno federal. Con información de Daniel Sánchez Dóramé.